Un niño nos ha sido arrebatado, corrientes te busca pequeño Loan La maldad de los hombres no borrará tus sonrisas pero volverá a verte Devuelvan a Loan Un niño nos ha sido arrebatado, corrientes te busca pequeño Loan La maldad de los hombres no borrará tus sonrisas pero volverá a verte Devuelvan a Loan Devuelvan a Loan Devuelvan a Loan Devuelvan a Loan Devuelvan a Loan